Pasa a veces, es imposible. Trae fresas. Traigo esta blusita color azul. Duras. Para los tacos y esta es pajita. No sé qué zapato voy a poner a ver qué me pongo. Bell peppers. No sé qué más, pero le voy a echar esas semillas de chía. Que también era a la tienda ya a comprar. Acá hay toda, ya sabía. Ay, ya se desmala. Hola, buenas tardes o buenos días. Son las 12 de mediodía. ¿Qué son cuando son las 12 de mediodía? ¿Tardes o días? Buenas tardes, yo creo. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez por aquí, por mi casa. Ojalá todo esté muy bien. Bien, yo aquí apenas me arreglé, me maquillé un poquito porque voy a ir a la tienda, voy a ir a Walmart a comprar carne. Hoy es el día de fútbol game, fútbol americano. Y va a venir mi cuñada, va a venir mi cuñada el pelón. Y mi don gringo está trabajando. Es domingo, pero le tocó trabajar el fin de semana. Yo creo que no trabaja mañana. Creo que no trabaja dos días entre semana, pero trabajo todo el fin de semana. Y no está. Entonces van a venir a comer. Vamos a hacer street tacos para ver el fútbol. Y yo voy a hacer la carne. Entonces necesito ir a comprar la carne. Nada más que estoy esperando a mi cuñada para que se quede con el niño. Ya que a él no le gusta ir a Walmart, odia ir a Walmart. Y para irme yo sola, para más rápido de entrada por salida. Y ya me acabé de arreglar. Ya limpié mi cuarto. Nada más me falta mi mesa de maquillaje que está un desmadre. Y pues sí, aquí voy a andar alrededor de mi casa. No sé si pueda grabar mucho, ya que voy a tener gente aquí. Pero como quiera, no quería dejar este día sin saludarlos. Le dije a la madre que viniera para que pues viniera a comer y estar aquí conmigo otra vez. Pero no sé, no creo. Le tengo que ir a la iglesia. Creo que iba a ir a la iglesia. Y dijo que si le daban ganas iba a venir. Pero a lo mejor no viene. Ella vino ayer, estuvo aquí todo el día. Yo pienso que va a ser mucho para ella. Y de vuelta me voy a echar perfume. Si me voy a echarme perfume. Y les voy a enseñar ahorita lo que traigo puesto. Es algo muy sencillo. Muy casual. Nada más voy a limpiar mi espejo porque está bien chorreado estos niños. Este niño le pone, mi hijo le pone la mano así. Y entonces está todo chorreado. Me voy a echar desodorante porque no me eches. Si me olvido, échame desodorante. Este es mi outfit por el día de hoy. Es lo que voy a traer puesto durante el día. Es algo, como les digo, muy casual, muy fresquecito. Traigo esta blusita color azul abajo. Que es como licra. Está bien suavecita. La agarré en Forever and Forever. En Rootsunic One por... Ay, dos dólares creo. No me acuerdo. Y esta blusita, camiseta o no sé cómo se llama. Me gusta también. Está bien ligerita, bien fresquecita. Y la tengo nada más abrochada de un botón. No sé si abrirla toda o no sé. Así la voy a dejar. Y traigo estos pantalones que son de Ross. Ahí consigo todos mis pantalones. Y está bien, bien suavecito. Y bien stretchy. Me encanta. Se acomoda bien, bien al cuerpo. Y por supuesto está roto de aquí, de las rodillas. Y estos zapatos no son los que me voy a traer puestos. Estos son mis zapatos que traigo en la casa. Así como cuando ando caminando por la casa. Es lo que me pongo. No sé qué zapatos voy a poner a ver qué me pongo. Y de maquillaje. De maquillaje sí no traigo nada interesante. Solamente me arreglé la piel, el rostro. Como que para que se me vea el color uniforme. Y este labial es de Milani, de los matte. Es un rosa fuerte. No sé qué color es. No me acuerdo. Pero estos labiales me gustan mucho. Son matte, pero son cremositos al mismo tiempo. Y me puse estos aretes. Y me puse pestañas y mi ceja. Y pues ya. No tengo nada de sombra. Solamente como les digo, me emparejé mi rostro. Que se me vea parejito. Que no se vean imperfecciones. Y así es mi maquillaje. Y ahorita que estoy aquí platicando con ustedes. Les quería comentar algo muy importante. Muchas personas me están mandando mensajes, fotos. Por cualquier medio de mis redes sociales. Ya sea Instagram, Facebook. Por aquí mismo me están diciendo que hay una cuenta. Que el nombre está bien raro. No sé cómo se pronuncia ese nombre. Es una cuenta de alguien más que hizo para robarme mis videos. Están publicando todos mis videos en esa cuenta. Les voy a dejar el nombre por aquí. Para que vayan ustedes a buscar esa cuenta. Y lo reporten. O no sé cómo es eso de reportarlos. Ya me comuniqué con la network con la que estoy yo. Y me dijeron que eso es muy común que pase aquí en YouTube. Que hagan cuentas falsas. O cuentas que ni siquiera ponen fotos. O sea, es una cuenta que no tiene nada de información. No sabemos quién es. Dice que es muy común que hagan eso. Que roben el contenido de otros canales. Y hagan lo que están haciendo con mi canal. Con mis videos. Los están copiando. Y los están publicando en esa cuenta. Entonces dijo que no se podía hacer nada. Solamente reportarlos. O decir que esa cuenta está haciendo algo indebido. Creo que lo pueden hacer por computadora. Y es la única forma. Creo que se puede eliminar esa cuenta. Si mucha gente la reporta. Entonces les encargo por favor. Vayan a buscar esa cuenta. Y reporten. Porque el contenido que está poniendo no es de él. O de ella. No sé que sea mujer o hombre. Entonces está poniendo todos mis videos. Y algunas personas se confunden. Piensan que es mi canal. Y se están suscribiendo. Y no es mi canal. Mi canal es simple y sencillamente. Isabel Vlogs. Es todo. No hay otro canal más que este el mío. Que es original. Isabel Vlogs. Por favor vayan a reportar esa cuenta. Para que la eliminen. Yo no sé qué más hacer. Pero si vamos mucho. Si hacemos de reportar esa cuenta. A lo mejor la pueden eliminar. YouTube puede eliminarla. Y pues sí. Da coraje. Porque. Porque hacen eso. O sea. ¿Qué ganan? ¿Cómo se toman ese tiempo? De copiar mis videos. Y ponerlos ahí. O sea. Toman tiempo para hacer eso. Horas para hacer eso. Entonces lo están haciendo. Ay. Cómo hay gente tan odiosa. Pero vayan y reporten. Yo sé que ustedes me van a ayudar. A que esa cuenta se elimine. Y sí se va a eliminar. Porque no es justo. No es justo. Que esté copiando los videos. Y los vuelva a poner. No. Mucha gente no los está viendo. Porque. Ayer creo que fui a ver. Y los videos que está publicando. Solamente hay personas. Como unas 200. 300 personas que están viendo sus videos. Tiene como 98 suscriptores. Entonces. Saben bien que es una cuenta falsa. Que no es su contenido. Pero como quiera. Vamos a reportarlo. Para que la eliminen completamente. Y se desaparezca de aquí. No he comido nada. Y lo que me voy a hacer. Es un licuado de. Frutas congeladas. Es como. Mixed fruit. Es fruta mixtiada. Porque no he comido. No quiero. No sé. Voy a hacerme esto. Como para más ligerito. Solamente para no ir a la tienda. Con la estómago vacío. Qué güey. Qué pasó. Oh no sé. Quiere mi teléfono. Pero ya no se lo voy a prestar. Vete a ver la tele. Es lo que tienes que hacer. No lo tengo. Esta es la fruta que estoy usando. Trae fresas. Duraznos. Mango. Y pineapple. Y piña. Y lo voy a estar usando con. Lechita de almendras. Y esta es mi agua. Que ya la tengo lista con hielos. Porque para rato que me vaya. Irme con mi agua. Porque no me quiero. Deshidratar. Está bien caliente. Bueno ni he salido. No sé ni cómo está. Voy a poner aquí unas cuantas fresas. Duraznos. Yo mismo las agarro con mis manos. Porque. No quiero que sepa más a piña. O no quiero que sepa más a fresa. Entonces yo misma. Como que. Calculo el sabor que quiero. Y no lo voy a llenar mucho también. No quiero muy. Le voy a echar más de esos amarillos. Que a fresas. Así. Y le voy a echar esta leche de almendras. Y también le voy a echar avena. O sea quiero que me llene. No me gusta espeso. Por eso le echo mucha leche. Le voy a echar poquita avena. Le voy a echar una copita de esta. Ay se me cae toda. Ya sabía. Ay ya se desmadre. Nada más una. Porque también la avena se espesa. Y ya. Es todo lo que le voy a echar. Oh le voy a echar semillas. De. ¿Cómo se llama? Le voy a echar esas semillas de chía. Que también es muy buena para el corazón. Y le voy a echar un poquitito nada más. Y lo voy a moler en este. Este es mi vaso. O sea no lo voy a estar vaciando en otro. Este mismo lo uso para tomármelo. Y me gusta mucho porque es muy práctico. Vamos a la tienda ya a comprar la carne. Y desafortunadamente me tuve que atraer a toda la manada. A Emily. A Shelby. Y a Wayne. Mi cuñada nunca llegó. Ya es bien tarde. Va a ser la una. Y yo quiero empezar a cocinar la carne para que esté lista. No se toma mucho tiempo como quiera. Pero yo quiero empezar. Y nada más estoy ahí en la casa. Ay como que esperaba que ya me quería venir a la tienda. Y pues me los traje. Y digo vámonos. Nada más que Wayne piensa que vamos a Walmart. Y quiere juguete. Pero no vamos a ir a Walmart. Vamos a ir a una tienda mexicana. Que es más o menos como la Michoacana. Y vamos a comprar ahí la carne. Las verduras y todo eso. Entonces para no ir a Walmart. Porque le hablé a mi cuñada. Y le dice que la Walmart está a reventar. Porque es como football game. Ahora. Iba a decir today. Es football game. Ahora y toda la gente anda loca. Comprando para hacer de comer. En la parrilla o lo que sea. Entonces voy a ir a la tienda mexicana mejor. Y aunque yo sé que también va a estar bien lleno. Porque pues gente compra carne para la parrilla y todo eso. Pero ojalá. A ver qué. Ya llegué de comprar mi carne. Y voy a poner a cocer mis tomatillos. Para hacer la salsa verde. La compré todos estos. Se ven muchos. Pero se hace bien poquita salsa. Entonces. Por eso me traje bastantes. Y me traje cilantro. Que también ahorita lo voy a. A moler junto con la salsa. Porque a mí me gusta la salsa con mucho cilantro. Y lo bueno que no había mucha gente. En esa tienda mexicana. Había muy poquita. Y de volada. Entré y salí. Es lo bueno. Ok. Voy a pelar mis tomatillos. Que no puedo. Con la mano. Ya acabé mi primera carne para los tacos. Y esta es fajita encebollada. Está deliciosa. Voy a pelar. Si. ¡Suscríbete! creo que está una caja de donde venden donde vendan películas y vamos a recoger unas películas que escogió Emily y Shelby escogieron unas películas que quieren ver este juntas y donde me pongo, voy a poner aquí como quieras lo puedo sacar rapidito y esta de acá me voy a poner oh ahí está está escondida la caja ok, voy a sacar mi tarjeta fue Emily de las películas ella solamente tiene que pasar la tarjeta y se las da la máquina y este también vamos a pasar aquí al restaurant que se llama Rosas Café creo que se llama así vamos a pasar ahí y vamos a comprar una lata grande de queso a Emily le gusta mucho ese queso trae como trae como tomate bell peppers no sé que más pero es una mezcla de queso con algunas verduritas así como un poquito molidas y quiere con chips para que coman ahorita chips con queso como nacho más o menos y ese queso de ahí está riquísimo las tortillas las de harina las hacen ahí como recién calientitas van saliendo ah ah Listo llevamos el queso El queso para los nachos Bueno, no son nachos Son para comerlos con chips Y está bien bonito Ese restaurante Súper bonito, bonito Y la comida de ella está riquísima también ¿Vale? Esta que no se da la vuelta bien Casi me pega en la trompa Ok, ahora sí, vámonos A la casa a ver películas I don't give up No one else can have you I want you back I want you back Oh, I want you I broke it up Thinking you'd be flying Now I feel like Looking at you flying I want you back I want you back Oh, I want you I want you back Oh, ooh I thought you'd still be mine When I kiss you goodbye Oh, ooh Oh, ooh ¡Suscríbete!